Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que hoy les voy a traer una partida jugando el torneo de Whatever De Whatever Tomorrow, jugando con el Dead Que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen y saben de ese torneo Que nada, salió una partida que ganamos, que quedamos los dos vivos Así que nada, la voy a traer por acá por Youtube Si les gusta, ya saben que pueden dejar un like, que se agradece muchísimo Y acuérdense amigos que yo estoy streameando siempre en Facebook Es más, este torneo fue en Facebook Así que si me van a seguir ahí a dar like, se agradece muchísimo Que estoy streameando ahí por lo menos 3 horas al día Ok, así que lo tienen en la descripción Y para enterarse cuando estoy en directo Simplemente me siguen en mi Instagram Que es Iván Cotcerro, que aparece ahora en pantalla Y ahí van a poder hacer el deslizar y van derecho al stream Así que nada amigos, muchas gracias por todo Espero que les guste, dejen un like Y nos vemos durante el video gente, chau Me siento muy, muy apenas Puta madre, sabes que bueno voy a llegar hasta ahí O sea, si voy a llegar pero Voy a arrastrar Puta madre, es una caña Pensé que era un arma Empezando cagándola, ¿no? Ahí está, tengo un arma Ah, no, es un sniper Bueno Yo ya mateo uno acá Ah, es Bueno, siento que yo saco uno ya, eh ¿Muerto, muerto? Sí, sí, sí Queda más gente acá igual Bajeo uno ya también yo Bueno Voy a seguir looteando un poco mejor acá Sí, yo no tengo, yo no tengo más que un sniper, eh Así que no puedo hacer mucho Voy a estar de lejitos Voy para allá, va En el autobús hay uno aquí Aquí, aquí hay uno, eh Cuidado Ok No, man, me bajaron Puta madre Está aquí, está aquí, está aquí Ok Ah, es que no tenía nada más que nada Que un puto sniper ¿Otro ahí? Está otro acá, eh Conmigo Ay, no No, madre Cae sin puto nada Versus, 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 versus A ver, ¿cómo vamos? Ese, ni siquiera se puede saber cuántos kills lleva cada uno, ¿no? ¿Sí? Ok Creo que ya no queda nadie acá Ok, ok Te pregunto si hay forma de ver cuántos kills lleva cada uno Eh, fuck No tengo ni idea, hace mucho que no juego squads así O sea, yo llevo una Tú llevas ¿Cuántos? ¿Cinco? Yo cuatro Cuatro, ok Nos llevamos cinco En total ahí sale que son siete Pero no sé ¿Es que como está todo buggeado eso también? Claro, ellos llevarán dos entonces Sí Vamos a ver, ¿qué tal? A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? Había un mediquita ahí, creo Donde los mate a los últimos Sí, sí, sí A ver Ya voy para allá Sí, tío Es que esta Aparecí literalmente con un puto sniper Bueno, igual aparezca con cien de vida Así que el med no lo ocupa A ver, ya tengo una caña Tengo Una R Y pues no sé Yo creo que dejé una pampa ahí, mira Si querés Sí, sí, en la que agarro Ah, mira, aquí hay para pescar Maybe No estaría mal Tenemos veinte segundos Para que venga la Acá hay una M4 verde, si querés ¿Está lejos la zona? Más o menos Está Tenemos un bote aquí No sé si sería más fácil ir el bote A ver Ah, sí Ah, no sé, eh Yo diría ir corriendo ¿Corriendo o qué? Sí Vos tenés otro medikit Lo tenés, ¿no? El que estaba Deja de agarro Es que casi lo dejaba Por si nos toca la zona ahora Sí, sí Vámonos De materiales, ¿estás bien? Eh, pues nada más tengo los 100 Que me tocaron mientras Cuando reviví Ok, vamos farmeando mientras Sí, ahorita agarro Tú sí juegas bien, ¿no? Según lo que tengo entendido Me dijeron que juegas bien Sí, juego bien Pero ahora últimamente Estoy jugando muy poco Lo que pasa Ah, ok, ¿y esto? Pero Pero sí Juego Juego Pasado Ok, ok A ver, tengo ¿Tienes balas de escopeta? Eh, sí Tengo 15 En total De tiro Vamos allá, pues Ahí estamos ya Si, de grave Ahí estamos Ahí está Si hubiera Estar lo mejor Irnos en bote Ah, no Pero es una casa Acá capaz que Encontramos uno Sí Igual llegamos bien Yo tengo el bazooka Este que te cura vida También Ah, pero sí Sí Vamos por el río Maybe Me puedo conseguir Algo ahí Si nos sale El pescado dorado Ya ganamos Llevo alucinando Con ese pescado Toda la puta semana ¿Pero que te tira Muy buena arma eso? No O sea No sirve nada más Que para hacer 90 de daño Pero es como Qué raro ya No sirve nada Absolutamente nada La que te tocó Usala, usala Última, última, última Última Vámonos Nadando mejor Sí Creo que estamos en No, estamos en contra Del corriente Ya Vale Igual estamos bastante cerca Así que Sí, sí Let's go Igual tengo aquí unos pescaditos Por si pierdes vida Los pescados no estoy decidido Todavía si son muy buena idea O muy mala idea Creo que te suben 50 Cada uno, ¿no? Pero en un segundo O sea, literalmente Sí Está súper OP Para ellos van Seis kills Si está bien eso van seis Ya Vamos a tener que empezar a matar Sí, sí, sí Marco la zona Ok, aquí te dejo un pescador Ok, gracias Ok Vamos a pescar No sé Si quieres irte moviendo Para la siguiente zona Pues nos vemos Sí, sí, sí Voy a ver si hay gente acá dentro Está sin farmear esto también Ok Uy, 50 acá El problema es que queremos Que haya gente Pensé que esta escopeta La habían sacado No, la pusieron en este En este nuevo En la nueva season Ah, ok, ok Y está muy OP, ¿eh? Esa sí que mata un tiro Si pega un buen headshot ¿La quieres tú? No, no, tranqui Yo tengo una táctica azul Que buenísima, ¿no? Ah, ok Si ves otra Me avisas igual Acá tenemos un Bueno, acá, mirá Más cerca Si quieres nos podemos ir Hacia ellos también Y pues empezar a robar El skill, ¿no? Que sería algo Ya, también Mira, bueno Están aquí enfrente de nosotros Literalmente, entonces Están tan lejos ¿Nos vamos a subir a lute? Ya Vamos a buscar gente Porque si no Nos van a matar a todos Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me ha dado Un sniper? Ya, voy a dejar la caña A ver, vamos Ok Vamos Vamos Pues ahí se varían Porque tú llevas cuatro, ¿no? Yo una Cinco Y yo sí, llevan seis Conseguí kill Porque ya estuvo bueno Están rusheando mucho Así que hay que rushear también Sí, sí, sí Pero yo creo que literalmente Atrás de ellos Para que Si nos falta fuerte Les robamos una Si no, también podemos Poder ir vos Atrás de ellos Y yo Mira, están pepeando ahí Ahí intenta robar esas kills Ahí está No, no Uno muerto acá Nice, murió uno de ellos Mejaron uno de ese Perfecto No, me lo robo, boludo Me robo la kill Va, va Yo agarro luz Yo agarro luz Yo agarro luz Sí, sí Voy Hay que empezar a rushear ya, ¿eh? Tienen muchas más kills Ok, ok Sí, sí Agarramos igual este luz Por si acaso Tengo aquí Medkills Ya, hay que ir Lampas Agarro la lancha Uh ¿No hay otra? Él ya no lo revivió a su equipo No, no, no Pero no hay otra lancha acá La que teníamos nosotros Ah, no, ya se la llevó él Sí Va a tener ventaja Él de De movimiento Sí Y quedan Solamente nueve Sí Quedan nada Si muere Capaz que podamos hacer La misma cantidad de kills Vamos a ver Este caso A él le disparó Mirá, hay gente acá a la derecha, ¿no? Sí, mirá Ya están en el agua Los veo Sí Lo voy a desmarcar Así No sabe Sí, son varios, ¿eh? Le di 105 a uno Perfecto, perfecto Me dispararon de costado No manches ¿Cómo no le di a este? Le di 130 a uno ¿Le bajé a uno? Muerto uno Ok, ok, ok ¿Los otros los ves? Están ahí atrás Deben estar aquí atrás ¿Viene otro? ¿Viene otro aquí? ¿En el agua? Sí, sí, sí Va a revirar el detrás Va a revirar el detrás Quedan dos ahí ya No le pegué a ese Sí, viene a robar kills, ¿eh? Hay que rushar ya Sí, sí, sí Vamos, vamos ¿Dónde está? ¿Cuarto? Bueno, bueno, bueno ¿Cuántos quedan? Cuatro Ok, ok O cinco Ah, no, no Cinco, cinco Sí, cinco, cinco Y él está más adelante De este squad ya No quedaba nadie, ¿verdad? No, no, no Murió el último Sí, yo creo que No, no Disparé un arbusto Creo que hay que separarnos, ¿eh? A buscar Sí, sí Vale, vale, vale Yo voy con él Si quieres tú vete Yo sé, yo voy con pan Y tú vete Ok, ya Veo tu parte Veo uno acá Muerto Nice, nice Era uno solo Bien, quedan cinco Bueno, no es cierto Cuatro Quiero un squad completo Estoy atrás de pan, ¿eh? Ok Yo estoy yendo atrás Escucho... Ah, ok Se me destruyó Me imagino que van a estar arriba Me imagino que van a estar acá arriba Se bajó ya Ahora vas vos adelante, ¿eh? Tenés ventaja Ok Ok Estoy seguro que están... Aquí están, aquí están Aquí están Me dejaron de arriba Le di a uno ciento cinco Arriba, 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 arriba Muerto Muerto, uno Ok, nice, nice Ahí hay otro arriba Ahí hay otro arriba Ahí hay otro arriba F*** Ese estaba nada de ahí Él va por los dos Él va por los dos Tienes que ir ya Muerto, otro Puta madre Lo mató, lo mató Sí, lo mató, lo mató Falta uno El otro El otro era de ellos o no Aquí está, aquí está, aquí está Muerto ¿Lo mataste vos? Sí, sí, sí Podés sacarle foto a las kills Porque no me salen a mí, ¿eh? A mí tampoco Me salen, güey Tiene Y Y Y